Música 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 Amigos, estamos de vuelta Con mi hermana Amigos, el día vamos a reaccionar a la canción Recién salida del horno hermanos De Jace Cortes, junto a Peso Pluma X-Special O X-Special Y hay una flash ahí, metido entre medio La doble P viejo La fucking doble P hermanos Nada hermanos, un tema que recién hoy día dijeron que saldría Entonces estoy demasiado emocionado Y nada hermanos, vamos con Peso Pluma, con Jace Cortes Jace Cortes, Peso Pluma, ¿hay más que comentar? Vamos a escucharla Se pueden suscribirse, activar la campanita Y seguirme y seguirla de ella No hay un montón, vamos con todo el power Mira que hermoso el peso hermano Lo de ella Mi amor Lo de ella Música Amiga, ¿dónde está la gente que decía que Peso Pluma era puro corrido, hermano? Eh, ven que Peso Pluma hace lo que le dé la gana y le va a quedar perfecto a este puto cabrón Lo diré en todos los videos Peso Pluma, estilo que haga De hecho, me gusta el estilo más reggaetón De Peso Pluma Le queda muy bien De hecho, también uno de los temas más pegados, obviamente, aparte de los corridos Son el reggaetón De verdad que el reggaetón le queda demasiado bien, hermanos Bueno, le quiero grabar más horas que... A ver Él quiere calabar contra la pared Amigo De verdad que este junte me encantó mucho, hermano De Peso Pluma De Peso Pluma con Jess Cortesa Jess Cortesa con Peso Pluma Me encantó Tipo, dos cabrones duros, hermano, en esta canción Amigo Busca Hombre ¡Muy bien! ¡Que un buen reggaetón! Amigo, creo que es el reggaetón que más me ha encantado de Peso Pluma, hermanos A mí me gusta bebé Ah, también, tengo buen reggaetón Jace Cortés, amigo, es un cabrón que le mete durísimo y que viene sacando temazo duro, hermano, palo tras palo tras palo y la viene rompiendo Jace Cortés, hermano, también Con la persona que está, su ex Entonces, la ex con su actualidad, más Jace Cortés Yo te lo compré Y termina solo como doctor 3 Dime dónde vas, que onda que más Botella de grita, yo te paso a buscar Un cuartito en la cita linda y continente ¡Bam! ¡El coro! Amigo, me encantó porque empecé en un reggaetón tipo full dando, dando, dando Y ahora cerrando con un toque un poquito más suave, más tranquilo de mano Y ahora cerrando con un toque un poquito más suave, más tranquilo de mano Me encantó todo Cómo fue cerrando Amigos, qué temón Está muy bien hecho Está muy bien hecho el tema Amigos, está muy bien hecho Empezó haciendo un tema que Literalmente es como para ponerte a bailar Volverte loco La entrada de Peso Pluma De verdad que empezó rompiendo hermano Para mí es la mejor reggaeton que ha hecho Peso Pluma Hasta el momento del día de hoy Yisco también, los dos combinan muy bien hermanos Me sigo quedando con Bebe Remix Pero amigo, y al final cerrando a Yisco Él solo y cerrando con su estilo Así como bajando un poco Empezar tan así arriba Bajar un poquito la intensidad Cerrando ahí tan tranquilamente Una forma tan pacífica que me encantó No hay más que opinar Quiero escuchar la Bebe Remix Viva Llevo al trabajo ¿Cómo lo cuesta? Que es lo que mi bebe en el Mercedes Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Pero sabes tú Que esta noche estás pa' mí Entre patins y meme Mándalo y paso por ti Quiere que le pongamos Y ya pa' que bailes abajo la bebe Amigo, no es para el siguiente video muchachos 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 hermanos Mándalo y Getting No, no, no.